Ya, tranquilo, por favor. A pedido de los niños que me escriben todos los días y también los papás, casting para los niños, casting para los niños. Y por eso, hoy día tenemos casting de Montería. ¡Que pasen los personajes! Ya saben, copiarán las voces. Matito. Ya, oye, anda para tu sitio. ¿Qué les parecen las caracterizaciones, los disfraces? Está bonito, ¿no? Está colorido, como le gusta. Oye, pues, hijito. ¿Puedes parar de nalguearme? Por favor, hombre. ¡Bú! ¡Bú! ¡Te vas, eliminada! ¡Te vas, eliminada! ¡Dale, dale, dale! ¡Está divertida ya! ¡Es una niña! ¡Vamos, hombre! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña que pasen! ¡Es una corazón! Vamos a preguntarle a cada personaje cómo se llama. Ahí está perfecto. Ya ustedes saben quién es, porque se hace el movimiento. ¿Cómo se llama su personaje, señor? Sullivan. ¿Ah, sí? Olvídense, señora. ¿Para qué agarraste el muñeco? Para ayudarlo, señora. ¡Te vas! ¡No! ¡Te vas! ¡No huelgas! ¡Ese es por tratar de levantar el muñeco! Sullivan. Sullivan, sí. Ya. Ahí vamos a ir más adelante con otras preguntas. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí se asustó! ¡Sí me asustó, se asustó! ¡Se asustó, señora! ¡Tiene la verdad! ¡Se asustó! ¡Sí me asustó! ¡Se asustó! ¡Buena, vuelve! ¡Estuvo buena! Un punto más, Apol Susto. Sí se asustó, sí. ¡Más adelante! ¿Cómo se llama tu personaje? Casi me caigo, señora, disculpe. ¿El Juto Verde? ¡No, señora! No se puede estar burlando usted de la gente que hace casting, porque alguna vez usted cuando ha sido joven también ha hecho casting. Es cierto, he hecho mi casting también. Todos hemos pasado por eso, señora. Ya. Por favor. Mi nombre es Michael Wazowski, más conocido como Mike. Mike. Nada más. Un pequeño cosita. Ven conmigo a mi casa esta Navidad. ¿Has venido chisposo, has venido? No, pero quiero que sea Navidad, señora. Ah, ya. Mike, entonces. Mike. Ya, muy bien. Muchas gracias, señora. Gracias, gracias. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Dino, Dino. ¿Quién ha pegado Dino? ¿Quién eres? Randall, señora, Randall. 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 Así se llama tu persona. Es una lagartija. ¿Ahí le puedo explicar? Yo te he hecho esa pregunta. Yo te he dicho el nombre nada más. No te he dicho qué animal. Randall, Randall, Randall. Randall. ¡Bum! Daña tu sueño. Qué bonito este... No, está bien hechecito. Ya, la gorrita, la gorrita, la gorrita. Ya. ¿Cómo se llama tu personaje? Henry, señora, Henry. 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 Ya, muy bien. Buenas, señor. Doña Nelly. Sí, me puede decir. ¿Qué es esto? Doña Nelly. ¿Cómo se llama su personaje? Mi nombre es Harumi. Harumi. Ross. Esta graciosita tú. Ross, Ross. Achistoso eres. Qué bueno. Todo, bien. Todo, bien. Todo, bien. Todo, bien. Que pase, señorita. Que pase la señorita, por favor. Ay, parado. No se me caiga. Un paso adelante Excelente maquillaje ¿Quién dice? De Miguelito Cáceres, excelente maquillaje Ah, ¿tú eres la que está haciendo el casting? No, señor O sea, tú vas a decir que está bien, que no está... No, señora, no reñiga Yo estoy pintada acá No, usted es la que manda, usted tiene el derecho de decir todo lo que... ¡Usted te calla la boca! Ya, señor, señor ¿Cómo se llama tu personaje? Celia, señora, Celia Celia, ya, tu sitio Gracias ¿Tú quedes acá? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? ¡A usted, pues, a usted! ¡Calla la boca, mi a**o! ¡Cállate, señora, concreta! Ya, paso adelante ¡Háblame! ¡Háblame, Celia! ¡Gaquito! ¿Cómo se llama tu personaje? ¡Bum! ¡Bum! ¡Malicha! ¡Malicha! ¡La malicha! ¿Quién es Malicha? No le conozco ¡Ya, tú sí, te oí! ¡La popi! ¡Vamos con la pregunta! Oye, ven acá, ven acá Me acuerdo de acordar de algo ¿Se puede saber como una niñita como tú está despierta a esta hora? Pero, tía Gloria es temprano Temprano El problema es que mañana no te vas a levantar ¡Ay, señora! Me ha hablado igualito que mi mamá Es que con el celebratón de Mamá Movistar todos van a querer ser como ella ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque viene con promos imperdibles durante todo el mes de mayo Llévate equipos con inicial cero soles y en doce cuotas sin intereses o equipos con hasta cincuenta por ciento de descuento al contado o accesorios de regalo solo por la web Descubre más en www.movistar.com.pe ¡Bum! ¡Gracias, Movistar! ¡Gatito! ¡Gatito pa'lá! Vamos con la pregó... ¿Le pueden sacar esto que quiero hablar con el actor, por favor? ¡Más insistente! Pero, ¿quién te dijo que tú le saques? ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡No, me mandó! ¡Viva! 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 ¡Pedió la... ¡Pedió la... ¡Ya, de María! ¡No, no renieguen! ¿Por qué se ponga, señora? ¡Sí! Ahora es un avatar ¡Es un avatar! ¡Que se ponga, señora! ¿Qué es esa pelusa que está acá? No, esos son mis bellos, mis bellos Ah, tus bellos ¿Y tú eres el pello? Sí, yo... Ya Pelo en pecho ¡Ah, ya! Pelo en pecho Ya usted sabe, ¿no? ¡Ya usted sabe! ¡Yo que sabré que esto se ha ido dormido contigo! ¿Qué cosa? Pelo en pecho ¿Ya usted sabe? ¿Ya usted sabe? No, seguro ¿Qué? Usted sabe, ya Usted sabe Por favor, hombre Ya quisiera No sabe la loca ¿Cómo se llama el rival de Zully? ¡Vamos! Usted no ha estudiado nada No ha leído nada Ha venido a rascarte acá Él, él, él No, hombre, señor Nada, hombre Que me mira, compadre Nada 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 Mata tu pulga Solo Ya, ya, ya Michael Michael No Michael ¿Qué has dicho? Nada, nada ¿Qué cosa? Nada Randa, señor Randa 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 Ya, cállate la boca Oye, burro Ponle la cabeza Ya de nuevo Ponle la cabeza Y ya no se la sacan Ahí se quedó Que se ahogue Que se ahogue Ponle, por favor Pasa, pesiquito Ahora no quieres que te vea Ahí está más bonito Pasa adelante Celia es la novia de Mike Mike, ¿qué? Mike Taizo, Taizo Taizo Mike, el atras Pero, ¿cuál es su apellido De la película? Mike, ¿qué? Wazowski Ah, no, porque te están soplando Ya, cállate la boca Ya Pasa adelante, por favor Gatito Mike Te voy a reventar, ¿ah? Señora Tranquila No, yo se me ha arrebatado Yo se me ha arrebatado La señora ¿Cómo se llama la empresa Donde trabaja Mike? La empresa se llama Las cuclas Señora ¿Cómo se llama? No se va a molestar ¿Cómo se llama la empresa donde trabaja Mike? Es que yo trabajo ahí, señora Pero dime dónde ¿Cómo se llama la empresa? La cookie La cookie La cucalacha entonces Monster Inc Ya daba a tu sitio Tienes que ahorrar Por favor May y Excalibur. ¿Escalibur? 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 ¿Qué Excalibur? No, Zulibur. Disculpe, señora. Pero de vos ni me han sacado todo Excalibur. Se me vino en la mente. Este es el de Lepada, no de Excalibur. Señora, señora Zulibur, Zulibur. ¿Usted se acordó de Lepada? Señora, disculpe. ¿De dónde ha sacado tu Excalibur? Se me vino en la mente. ¿Se te vino? Sí. Ah, ya. ¿Cómo le llamaba Boo Azuli? Gatito. Gatito. Sí. ¡Buena! Gatito. Ya. Por favor. Ya, guárdate al monstruo. No, gatito, mano. Por favor. ¿Cuántas patas tiene Randall? Ya está, se fregó. No, nada, no te cuentes. Tiene ocho. Ocho. Acá le ha faltado. ¿Qué? ¿Cómo que le ha faltado? Tiene ocho, señora. ¿Cómo que le ha faltado? En el Google tiene ocho. Acá cuántas tiene? Acá cuántas tiene. ¿Qué cosa? Ah, te quejas todavía. Ah, sí, tiene ocho. Tiene ocho. ¿Cuánto no ha hecho que tienes menos? Ah. Porque Józ te vas eliminando. Ya, te vas. Por maletero. O sea, que todavía le hacen el disfraz con todo completito, bonito. Él no tiene patas. Señora, que no le ha faltado la trapa, señora. Él no tiene patas. No, 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 no. Me ha faltado la trapa, señora. Y no es mi problema, pues. No, señora. Él no tiene patas. Por favor, hombre. Él no tiene patas, señor. Él no tiene patas, no. Adelante. Ve acá, ve acá, chico. ¿Qué cosa has dicho? Un gatito. Un gatito. ¿Qué tanto te jalas el pantalón? ¿Qué algo se te desacomoda? Un otro, un otro. ¿Qué? ¿Qué tanto te jalas y te jalas? El gatito. El gatito. ¿Qué tanto te jalas el pantalón? Este es mi favorito. No sé si coinciden conmigo. Con el mejor disfraz. Los dos últimos están fabulosos. Este creo que se lo lleva al circo, ¿no? Sí, ah. De todas maneras. Me le echan llave a este disfraz, ¿eh? Porque este se va a querer llevar todos los disfraz. Con la foto. Henry, Henry, es el dueño de Monster Inn. La pregunta es, ¿para qué sus empleados asustan a los niños? ¿Cuál es la finalidad de que los asuste? ¿Qué cosa? No. ¿No qué? Eso no sabía, señora. Eso no sabía. Si tú eres el dueño de la fábrica. ¿Alguien sabe de acá? Sí. Venga acá tú. Por favor. ¿Cuál es la finalidad de la fábrica? Ponte acá. ¿Cuál es la finalidad de la fábrica Monster Inn? La finalidad de la S es recargar los balones. ¿Recargar de qué? Del susto de los niños. Mientras más susto tengan los niños, ese equivale a un... ¿Cómo se llama? Del susto. Del susto. Ya, pero ¿qué es lo que recarga? La energía. ¿Pero qué hacen los niños para recargar los balones? ¿Qué hacen? Se asustan. ¿Y? Se asustan. ¿Y? Se asustan. Y lloran. Y lloran. No lloran. Convulsionan. ¡Gritan! ¡Gritan del susto! Ahí está, gritan. Gritan y el grito es lo que llena la energía. Sí, gritan, gritan. ¡Gatito Melo! Ya, oye, állate para allá. Ves. Tremendo. ¿Dónde está Randall, ah? Randall. Randall. No, para allá, para la puerta. Ahí, allá. Anda, limpia mi... Limpia mi carro, limpia mi carro, que está cochino. Rose. ¿Qué cargo desempeña Rose en Monster Inc? Es la secretaria. ¡Buena! La secretaria, ya es tu sitio ahí. Gracias, querida. Ahora vamos con... Ah, perdón, ah. Atención con lo que voy a decir. Alisten su canchita, porque esta noche, después de JB en ATV, se viene un peliculón. A ver, a ver, a ver. Ya, no, ya. Ha ganado el Oscar a la mejor película y está ambientada en la guerra de Vietnam. No. ¡Bravo! 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 Nada, nada. ¡Bravo! 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 No es rango. Yo sé, yo sé. Pelotón, pelotón, pelotón. Estoy hablando de Pelotón. Con Charlie Chin y Wylan Duffy. Ya, el actor que hace de Duende Verde. Él es. Ya, él es. Incluso sale de extra Johnny Depp, pero chivolito, ¿ah? Ya, no se la pueden perder. ¡Qué churro! Pelotón esta noche, después de JB en ATV. Ahora. Señora. ¿Qué pasa? Falta nuestro compañero, por favor. Sí, fe. Fueron tan amable. Pero es una oportunidad. Ya pasa hoy. Gracias, señora. Entre las patas, entre las patas. Pero para... Pero para el otro lado. Ahora sí, ya estamos completos para el juego de memoria. Yo voy a decir una palabra y de eso deriva lo que ustedes van a decir uno por uno. Van repitiendo. Se va juntando el que se olvida. Chao. Eliminado. Listo. Vamos con... Por allá, por Zuli. Por acá. Verduras. Vamos. Lechuga. Tomate. ¡No! Lechuga y tomate. Pero es la primera. Sí. Memoria. Tienes que repetir lo que dice él y tú aumentas uno. Y así van aumentando. Y el que se olvida. Esa es memoria. Ya, pero te equivocaste. No, una oportunidad más. No lo entiendes. No, no seas así. Señora, una oportunidad. Unita, unita nada más. No, ya no lo entiendes. De acá todos los dos. De acá todos los dos. Una más. Deme la oportunidad y lo vuelvo a hacer. Gatito. Una oportunidad más. Lechuga. Lo que sigue, di. Lechuga. Vamos con memoria. Señora, usted no sabe cómo lo ayudan. Tranquilo. Insectos. Mosca. Mosca. Lechuga. Ya. 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 Se coronó. Ya. Ya. Se coronó. Vamos a preguntarle para ver cuál es la lógica de él. Por favor. Es en Gabriela. Queremos saber porque es bien fácil reírse, pero no sabemos lo que pasa por la... Miren, señora, a veces yo, yo, yo me insipo y a veces... Espera un ratito. Primero, no me pediste otra oportunidad. Por supuesto. Te la di. Lo que pasa es que me quedé con las verduras. Estaba creñando las verduras. Ya. Tanto se me mezcló ahí. Ah, se quedó la... La verdura. La verdura. Exacto. Y se te cruzó con los insectos. Y se me cruzó. Yo tengo ahí un tema local acá. Ya. Ya, ya. Ata el suelo. Ata el suelo. Ata el suelo. Así es, señor. No sé malo. No sé malo. Cállese de mi cabeza. Platos criollos. frejoles con secos tallarines verdes frejoles con secos tallarines verdes y carapurca frejoles secos tú no has estado burla y burla de la Gaby tú eres el que más te ha burlado de Gaby cuando dijo lechuga ha hecho fiesta acá en la burla ¿cómo hacemos ahora? ¿qué es frejol seco? frejoles con secos anda con tu hermanita las dos están deporados nombres de jugadores de fútbol Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo Messi Paolo Guerrero Cristiano Ronaldo Messi Paolo Guerrero La Foquita Farfán Cristiano Ronaldo Messi Paolo Guerrero La Foquita Farfán El Loco Vargas Cristiano Ronaldo Messi Paolo Guerrero La Foquita Farfán La Foquita Farfán El Loco Vargas traigo un manco no me he dicho cristiano ronaldo messi Pablo Guerrero ay quien dijiste tu el que faltó el loco Vargas si estoy bien ay ahí si ya no la permiso vamos con nombres de flores Margarita 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 orquídea Margarita orquídea tulipán Margarita orquídea tulipán rosas hermosas Margarita orquídea tulipán rosa ruda ruda El palo pensando en la hierba. La ruda, ¿qué cosa es? No, señora, no. Es una flor. Es una flor. Es una planta. Es una flor. Vale, yo. Sí, sí. Ya, repite. A ver si te acuerdas. A ver, Regón, a ver. Margarita. Ya. Orquídea. Ya. Tulipán. Sí. Rosas hermosas. Sí. Ruda. Sí. Y, eh. Y, eh, 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 eh. Ya, ya, ya. Girasol, 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 girasol. Sigue. Henry, vamos, Henry. Ya, cachito, ven. Margarita. Ya, cachito, ven. Orquídea. Tulipán. Rosas hermosas. Ruda. ¿Qué más dijiste? Ya se van solitos porque ya saben. No, pero ya estoy nervioso. ¡Ah! ¡Catito! ¡Malo! Vamos con... ¡Jajaja! ¡Colores! Rosado. Rosado, anaranjado. Rosado, anaranjado. Negro. Rosado, anaranjado. Negro. Marrón. Rosado, anaranjado. Negro, marrón. Eh, verde. Rosado, anaranjado. Negro, marrón. Verde. Fucsia. Rosado, anaranjado. Negro, marrón. Se perdió Rosado, anaranjado Sí, estoy comenzando a nuevo Rosado, anaranjado, negro Marrón Fucsia y celeste Rosado, anaranjado Negro, marrón Verde Fucsia Fucsia Celeste Celeste Y amarillo Rosado, anaranjado, verde, marrón Fucsia, celeste, amarillo Anaranjado Anaranjado No dice negro porque yo soy negro Vamos Vamos Utensilios de cocina Vamos Olla Olla ¿Qué pasa? Hola, olla, señora ¿Pero por qué le dices olla así con intención? Olla, no Olla 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 Cucharita Cucharón Olla 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 Sartén. Apúrate, oye. Plato. Plato. Plato hondo. Oye, ¿qué pasa? Señora. Así es. Señora. Así es. Plato hondo. Por favor, hombre. Verduras, señora. Ya, habla. Olla, cucharita. Olla, cucharita. Cucharón. Ya. Te estás llamando ya. Señora. No me dejes a concentrarme. Ya, olla, cucharita. Olla, cuchar... Te estás llamando, cuchillito. Caje, viejo loco. Ya. Olla, cucharita, cucharón, cuchillo, tenedor, sartén. Plato hondo. Oh, no vale. Plato hondo. Guaflera. ¿Pero guaflera? Guaflera y guaflera en la cocina. Todo lo que hay en una cocina. Ya. Ahora, pues... ¿Cómo comenzaba? No sé, no sé, no, nada. Ya. Olla, 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 cucharita, cucharón, cuchillo, tenedor, plato. No, 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 cucharón, cucharón, sartén, ya, sartén, ya, sartén, ya, sale a caer. Gané, 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 gané. Ganó, Buu. Buu. Ya, muy bien, tranquilos, tranquilos. Gatito. Ya, pues. Ese gato, señor, ese gato está bravo. Ahora vamos con los bailes. Ahí está, ahí está. Por si acaso, hoy tenemos premios. Para nosotros, para nosotros, para nosotros. Gracias. Ya toca a nosotros. Gracias a Comercial Trifón, del Mercado Ciudad y Campo del Rimac, nos regala para obsequiarnos. Una moto, una moto, profesor. Una bicicleta de última generación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al señor Trifón, a la señora Tifrona, a los Trifonitos, a toda la familia Trifón. Muchas gracias. Bueno, entonces, comenzamos con el baile de Zuli. He venido con una amiguita, pero... ¿Una amiguita? Sí, una amiguita ahí de mi barrio. ¿De dónde la amiga? De ahí de mi barrio, de La Perla. Ah, ya. Sí, la amiga de siempre, la... Sí, la... Ya ustedes saben, la... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, señor? ¿Ah? Mi amiga P de Sushi, la que vende ahí, este... Pachamanca. ¡El baile de Zuli y su vecina! Sí, la que vende ahí, este... Para, 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 para... Está cruzado, está cruzado. ¿Cómo lo vieron ustedes, ah? No sé. Una basura. Sí, no, no. Como siempre. Como siempre el señor, una porquería. El disfraz. Ya sabía, ya por el disfraz. ¿Ves esto? Por el disfraz. Casi envergüenza, oye. Toma, Sushi. Nuestra amiga Sushi tiene un emprendimiento que nos quiere contar. A ver, cuéntanos, hijita. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, maestra. Bueno, contarles que estoy emprendiendo ahora todo lo que serían shows infantiles. ¿Show infantil? Sí, del shower. ¿Qué es lo que haces tú en el show? Ánimo. Ánimo como clown y también como animadora. Ah, ya. Tienes doble personaje. Doble personaje. Payasito y animador. Payasito y animadora. Y me cuentan como Pekemanía Show en Instagram y también en Facebook. Gracias, Sushi. Paz, Sushi. Paz, ya. Anda para allá hoy, ¿eh? Ahora vamos con el musical... Ahí está, medusa. Tequila y madura. ¿Qué cosa? Señor, he traído el día de hoy un amigo. ¿Qué? ¿Pedro? Un amigo. Un amigo. Un saliente. ¿Qué? ¿Pretendiente? Ah, pretendiente. Exacto. ¿Pero ya está saliendo o no? No, todavía no. ¿Nada? No, nada. Solo se escribe. Es un Sugar Baby. Sugar Baby. Sugar Baby. Sugar Baby. Sofía y su Sugar Baby. ¡Ay! ¡Ay! A ver. A ver. La Azul es brística con el Grupo Singo. Para todos los piratas. Sa, sa, sa. Moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa. Moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa. Tumba, tumba. Tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo. Girando, girando, con ese cuerpito que va perdirando. Ay, mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo. Girando, girando, con ese cuerpito que va perdirando. ¡Ah! Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Ay, ya le dice que sí, tico, ya ya que no tico y mi cuerpo exótico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Le gustó o no le gustó? Sí, 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 sí. Primera de esa, primera de esa. ¡Vamos con el baile de baile! ¡Venga! ¡Señora, señora, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, señora! ¿Quién quiere juzgar? No sabe lo que pasó la semana pasada. ¿Qué hay? Revolucionaron las redes. ¿Por qué ya no revolucionaron? Mi perita. ¡Oh! No sabe, mi perita. Todo el mundo. Perita, 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 perita. En lugar de promocionar su show, ¿no? ¿Qué está haciendo? Que la perita, que revientan la perita. Le voy a explicar, lo que pasa es que el show es el viernes, y hoy día es sábado. ¿Y? Ah, para el otro viernes, no se olviden, viernes 20, ya lo saben. Ah, para ver qué, la perita, la perita, vamos a ver. Para ver la perita. La perita, señores, ya lo saben, el show, soy leyenda con la perita. ¡El baile de Max y su perón! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Gracias por ver el video! señorita por favor señorita hoy enfermo respeta la pera yo no entiendo tú por qué bailas con la visera acá en la nariz para que no se te vea que está mirando cuenta los ochentas señorita me traje señor tú siempre lo traes a tu gatito ya bueno y aquí ha traído bueno y ha venido de venezuela venido de venezuela internacional yo siempre inspirando para más como se llama ángel vamos con el baile de bu y su ángel vengan a viene con accesorios y se ve en sus botellas pero ahora se agarró a la botella yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar y se pega la boquita de la botella las En la boca de la botella. En la boca de la botella. En la boca de la botella. Así se llama Arlish Te veo un poquito disforzadito Randa y Arlish Arlish, Arlish Ya está ya de frente a la cueva Y ya está ya de frente a la cueva La única, la chiquita Muy bien, hijita, muy bien Señora, no puedo bailar con eso, señor Se cae esta vaina, señor Se cae esta vaina Es que tú no has venido a bailar Pero tú has venido acá a calentar, no más, hijita ¿Qué dice que estoy enfermo? ¿Qué tiene, señora? ¿Quién sigue? Gatito, gatito ¿Qué? Solo, ¿ah? Piquito No, no, no Señora, Piquito Ya no es el pollo Pero escúchame, pues, madre ¿Qué cosa Piquito, qué? Piquito Madre Madre con cariño se dice Madre No, maranquita No, maranquita no es correccional Menos que maranquita Ah, correccional nomás Sí, sí Chiquito, pues Se ha ido por llevarte medio kilo de maíz molido Ya Henry Piquito A ver Para hablar nomás que no moleste Cuidado, negrito No metas la mano Porque ese bichito te puede picar Cuidado, negrito No metas la mano Porque ese bichito te puede picar Es una aranquita Negra y peludita Un poco peligrosa Cuando quiere jugar Nunca tienes pibes Si quieres enjallar Porque cuidado Te puede enamorar Muy bonito, muy bonito Piquito Anda más, chiquito, ¿ya? Anda, límpenle su potito Tiene como caquita ¿Su potito qué es? Hasta para tu sitio, ya Paltaba, señora Tavila Nada Muy largo, ya A ver, por favor Señora, ¿cómo está? Me gusta Sola, ¿no? No, pues ¿Cómo va a venir sola? Tu abuelita, ¿sola? He venido con una variedad espectacular La conocí hace... En el verano, la conocí ¿En el verano? Yo vendía bronceadores en la playa Y ahí lo conocí Ya Y era tu casera de bronceador Sí, total Tiene un parecido a Sofía Franco Igualita ¿Ah, sí? Usted la va a ver Igualita Y es este, blanquiñosa Blanquiñosa Ya Sí, sí ¿Eres Martín o Carretín? Martín Ah, ya Pero hoy día ha venido Carretín No, lo que pasa es que no sabe Cómo está bailando ¿Verdad? ¿Estás seguro? Hoy día se lleva el premio ¿Va a ver? Entonces Vamos a ver a Ross Y su bailarina A ver, a ver La talentosa Ya No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Me está empezando! ¡El ganador! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, el ganador! ¡No, señor! ¡Hemos empezado metodos! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Ustedes quieren ver el baile de acá? ¿Ustedes quieren ver el baile de acá? ¿Ustedes quieren ver el baile de acá? ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Déjenme bailar, señor! ¡Estoy mal! ¡Todos a sus sitios! ¡Todos a sus sitios! ¡Todos a sus sitios! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Déjenme bailar, por favor! ¡El baile de Rossi y su bailarina! ¡A ver, qué bueno! ¡Ya! 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 ¡Señor! ¡La regalo! ¡Ya! ¡El ganador! ¡Oh ganadora! ¡Ya! ¡Ya! El comercial Trifón del mercado Ciudad y Campo del RIMAC nos regala una bicicleta de última generación. Solo la bicicleta, solo la bicicleta, no viene con el accesorio. El ganador o ganadora de la bicicleta de última generación es Joao y su vecina. El marido de la bicicleta, solo la bicicleta, solo la bicicleta, solo la bicicleta, no viene con el accesorio.